¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Quien les está hablando no es nada más ni nada menos que su gran amigo Jesús X. En esta ocasión les traigo un nuevo video para la sección de trucos y consejos. Este consejo es para el público en general, pero principalmente para aquellas personas que apenas están adentrando al multijugador de Gears of War 4. Dicho todo esto, comenzamos. Reaparición de armas. Mientras nos encontramos en el multijugador de Gears of War, vamos a presionar el botón LB. Esto hará que la pantalla tome un color más oscuro. Esto no solo te ayudará para saber dónde se encuentran tus compañeros, sino que también lograrás ver cuándo las armas de mapa se encuentran disponibles para que tú puedas tomarlas. A continuación les muestro un ejemplo donde se logra ver cuando presiono LB y notamos que el embal no está disponible en el mapa, ya que esta no se puede ver de color blanco. Lo único que tenemos que hacer es esperar un rato, hasta que la persona que tomó el arma gaste las balas, para que esta pueda reaparecer. Como pueden observar, el embal ya se encuentra de color blanco al presionar el botón LB. Esto significa que ya podemos tomar el arma. En estos momentos lograrán apreciar un claro ejemplo. Mi compañero va a tomar las granadas de choque, mientras nosotros presionamos LB, podremos observar la diferencia de cuándo un arma de mapa se encuentra disponible y cuándo no. Esto te ayudará muchísimo en el multijugador de Gears of War, ya que cuando quieres tener un arma en específico, como por ejemplo el frango tirador, solo debemos de mantener presionado el botón LB y así saber si esta arma se encuentra disponible o no, ahorrándonos el tiempo de ir hasta ese lugar y ver si se encuentra dicha arma. Espero que este video haya sido de tu agrado, si es así, te invito a que te suscribas y dejes tu pulgar arriba. Si tienes alguna duda u opinión, puedes dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, ya que ahí aviso antes de publicar un video. Bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte, nos vemos en el siguiente video. Bye.